¡Suscríbete al canal! Vamos acá para jugar unas partidas de OCTC por Cast Network y vamos a ver que tal nos salen, si me escuchan la voz rara es porque estoy dormido, o sea, no sé, pero es bastante temprano por eso no hay mucha gente tampoco, me metí en Carture de Bus porque quería jugar Destroy pero está bastante vacío, entonces vamos a jugar un poco de OCTC a ver que tal, y bueno, lo que digo, si me escuchan la voz rara también es porque estoy dormido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a jugar algunas partidas, no sé cuánto, pero vamos a jugar alguno, vamos a intentar meter lana o yo qué sé, o capaz que nos vamos a destruir ahora, pero vamos a jugar un poco, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal, ahorramos esto por acá, y yo creo que lo que vamos a hacer es hacernos armadura primero, y bueno, no sé en qué episodio estamos de OCTC Network, y tampoco, y también sé que no lo subo hace mucho, ¿ok? Porque es algo que no, o sea, bastante no subo, entonces, lo estoy trayendo de vuelta porque básicamente me gustaba subir esto, y era algo tan simple, pero que a ustedes les gustaba, y a mí también grabarlo, ¿no? Y es jugar un poco de OCTC Network, no son nada, simplemente es jugar un poquito, voy a tirar a este, no es hoy tan poco pinguer que nunca tira a nadie, morite, negro, en fin. Vamos a ver, vamos a venir por acá, y vamos a escuchar, yo creo que sí estoy redormido, anda a saber qué hago, fijo, hago cualquier cosa, pero bueno, a ver, vamos a ver este, este es el equipo, lo pegamos, lo tiramos, perfecto, vamos a ver, vamos a ver, nos están haciendo el Sky, y por acá hay un montón de gente, este vuelve con lana, espero que no tenga doble, si tiene doble vamos a otra partida, Vamos a ver, vamos a ver, y vamos a ver, y vamos a ver, y vamos a matar a alguien, este otro sale con lana, perfecto, pasamos por ese, y me pinguea, perfecto. Creo que ya no hace con lana Creo Pero No sé A ver Si este ya con lana Bueno Vamos a otra partida Y vamos a ver que tal Si voy a jugar la próxima partida Que está bastante bien Y luego creo que vamos a ir a una partida de destroy Ok Y vamos a dejar el video por acá A ver Vamos a ver Ya empieza Rinrace Que es un mapa que también se juega en scrims Y me gusta bastante A ver Equipo Pool player En el otro equipo está Hull Que probablemente vaya a rullear Pero bueno Voy a intentar rullear yo primero Vamos a ver que tal Voy a hacer más armor A veces en estos mapas hay mutaciones Y te dan salto Y pila de cosas Pero bueno Una cosa que pusieron en 7c No sé si ustedes juegan o no Pero la gente que juegue Probablemente que esté viendo este video Que sepan por si no se enteraron Que Las partidas ranked Ok Las ranked Que yo hago en un video Ya expliqué eso Eh En las partidas ranked Ahora son ilimitadas Hasta el 31 de marzo Ok O sea Los VIPs pueden jugar partidas ilimitadas De ranked Y la gente normal puede jugar hasta No me acuerdo Pero son bastantes Entonces está bastante bien No Tienen que aprovechar Este loco va a sacar el agua Así que yo creo que voy a agarrar agua por acá Ahí perfecto Vamos a dañir Y perfecto Yo creo que voy a intentar pasar por acá Pero voy a matar alguno primero Matamos a ese A ver No le doy Irrribal A ver Y Voy a subir Yo creo que voy a subir Voy a hacer esto Y voy a subir Hasta arriba de la torre Que acá tengo mayor ángulo Para hacer más cosas Subimos así Hacemos un poquito de puente Perfecto Nos tiramos Que negro El hall Perfecto Rullamos Me van a matar probablemente No lo tiré Entonces vamos a pasar por acá Perfecto Oh my god No Justo me encuentro con uno Alta No No Boludo Que asco Me encuentro con uno en el camino Alta mala suerte Vamos a ir otra vez Capaz que logramos entrar en la La verdad no está difícil Pero el loco este me sacó toda la vida A ver Vamos a ver Hay que impuntarse El sonador No hay mucha persona tampoco Oh my god Agarramos este Por acá Tenemos un cubo de agua Que es bastante importante La verdad Y bueno Me voy a ordenar el inventario Y voy a ir Esto por acá Perfecto Ahora vamos No sé Grabe temprano Porque estoy acá Y yo que sé No estaba haciendo nada Y hasta ahora tampoco Están conectados los de mi team Así que Vamos a jugar un poco Voy a ir por el sky Y espero que me salga el water De un momentito No me sale A ver Subimos Y voy a saltar No sé cuál lanza más fácil Acá ya están haciendo defensa Pero tengo ganas de ir No solo un montón Voy a ir a la A la derecha Nos tiramos acá mismo En el agua Son un montón En todos lados Así que Vamos a rullar para acá Perfecto Ya me vieron No pasa nada Pasamos por acá Probablemente me peguen ahora Perfecto Pero creo que pasó lana Perfecto Pasé a lana Ahí va mi compañero Estoy haciendo Hay un montón en lana Así que Voy a hacer algo rápido Así que Voy a meter la placa Vamos a agarrar esto Voy a ir a doble Nos ordenamos el inventario Perdí el agua En el camino Loco Perdí el agua Pero está No pasa nada A ver Esto es loco Van a seguir con single Yo voy a ir a por doble El de power El de power No Que negro Alto Single El de power A ver Está difícil Somos en el otro equipo Se metieron todos Los negros Vamos a ver Hacemos armor Perfecto Estoy dormido Ya no sé ni lo que hago A ver Perfecto Esto fue acá Hacemos armor No ¿Qué hago? Estoy haciendo cualquier cosa A ver Ahora sí chicos Vamos a ir Y ahora sí Yo creo que entramos al lana Por eso lo hay que intentar Una pregunta Yo agarré agua Creo que sí Pero la verdad no me acuerdo Capaz que por eso no tenía agua Este vuelve con lana Probablemente tenga single Así vamos a ir por la otra Y acá viene otro con lana Así que No sé Capaz que sí No sé Vamos a ver Vamos a Tirarnos acá Water draw Perfecto Perfecto Están haciendo alto sub Por los negros Por acá no puedo pasar Por acá sí puedo pasar La misma que la anterior partida Pasamos por acá Me mataron otra vez Los negros Están defendiendo Y está difícil Yo creo que lo voy a conseguir Pero la verdad no sé A ver Vamos a intentar ir otra vez Hasta que termine la partida Probablemente terminara pronto Aunque quizá la verdad Están defendiendo bastante Así que bueno Vamos a ver Hacemos armor Si no Hago la del tunelero Y ya está El tema es que quiero Rullar la prop Pero si no Me pongo a tunelero Y entro Pero está A ver Vamos a ver qué hacemos GG dicen Si termina la partida Vamos a una destroy A ver qué tal Pero bueno No podemos hacer Ningún objetivo por ahora Pero Mucho que se está saliendo bien La partida Pero bueno Última rullada del mes A ver qué tal El de power Un alto pro El de power A ver Uh Hizo toda la del lío No me importa Yo me voy por acá Vamos más sana Perfecto Saltamos Tiramos acá Acatamos el agujero No me vieron Vamos a ver La del tuneleo Perfecto La del tuneleo Hay una persona En nuestro equipo Vamos a rullar Y me meto La del tuneleo Tenían dos Yo sabía Que escar Si me metan La del Bueno Vamos a ir A otra parte A ver Qué tal Que hay Destroy No Bueno Básicamente Estamos en este mapa Porque además De destroy Estar bastante vacío Y hay un mapa De porquería Yo estaba esperando Este mapa Porque es un mapa Súper bueno Y me encanta Así que vamos a jugar Este como Por así decirlo Un mapa Este es un mapa Que es bueno Uno de mis favoritos De ese tubo doble No es que sea mi favorito Porque se me gusta más Que ese tubo doble La verdad Vamos a dar el puente Por acá Largamos Perfecto Este va a ser el puente Estamos buscando demasiado Por hacerme a armor Acá Y lo que iba a decir Este es un mapa Que mucho ha aparecido En mi canal Y es un mapa Que me gusta De ese tubo doble Bastante Y por eso Espera este mapa Otra cosa Es que Bueno Eso Están muy camperos O sea O digo esto ¿Por qué se quedan De la puerta Campeando? A ver Este va Si este va Yo voy a ir Eso Está difícil Pero yo creo Que se puede lograr Vamos a intentar Ir a la amarilla Porque Está recampando Amarilla Vamos a ir a A la Bueno Si Lo suyo Sería ir a la amarilla La verdad Porque como metieron Nuestra lana Es como que Es más fácil Pero bueno Perfecto Entramos a lana Todavía no Espero que hoy sufrió Vamos a rejear Un poco de vida Antes de agarrar La lana Perfecto Y vamos a ir Que esto es un caos O sea Están todos acá Perfecto Todo el lío Oh my god Salimos con la lana Están pegando Están pegando Están pegando Me pegan Salgo con lana La meto Chichi Vamos Toma Alto perrullis Ese boludo Perfecto La lana La lana La lana La lana La lana La lana La amarilla La lana Primero va a matar a este Le di Le di Le di Toma Últimamente estoy mejorando con el arco al lado de antes Y antes O sea Le he dicho Tengo videos En los cuales soy malísimo como el arco Ahora estoy mejorando un montón No voy a comer una manzana porque tengo regeneración y si no la regeneración se me salta Esta lana parece que la voy a dar Esto loco no me mata Vale Solo me mató Voy a comer una manzana Y la voy a tunelar ¿Por qué Frank? ¿Por qué la vas a tunelar? Porque creo que es la única forma de meter una lana porque están todos recampeando Y en realidad capaz que sí entro la lana pero no quiero arriesgarme así que vamos a tunelar y vamos a intentarnos meternos a esta también Así que vamos a ver Perfecto Venimos O sea Con paciencia Si no se termina la partida o no meten la lana Seguramente la meto Porque runeando es muy fácil entrar a lana en este modo Vamos a ver Perfecto O sea Esto va a demorar un poquito Pero bueno A ver Estamos acá Probablemente hacemos el spawn Vamos a ir del largo Igual voy a llegar hasta la punta para asegurarme que estoy bien Acá creo que ya es la zona de la lana Pero vamos a ir hasta la punta para asegurarnos bien Entonces ya tengo que estar por llegar Una otra lana en nosotros Y llegamos a la punta Perfecto Acá lo tenemos Perfecto Y pasamos a lana Muy bien Pasamos a lana Si este me deja Si este me deja No pasa No pasa No pasa Justo la meto Salimos Y vamos a intentar ir a por la ultima Porque justo lamentablemente agarran la lana y la meto LOL Buf What? What? Y no puedo romper Así de nada no puedo romper bloques Es muy raro esto Pero bueno Vamos a ir a la ultima lana Esta partida me está gustando bastante Casi me caigo solo Perfecto No Los azules no es la ultima lana que le falta Perfecto Pasamos a la lana de la ultima Comen manzanita Y esta muy tenso La partida Osea Todavía no voy muriendo Y sabemos que no tengo bloques Salir sin bloque va a estar muy dificil Pero lo voy a lograr No puedo romper de repente Es raro Salimos Sin bloques Osea Ojo Sin bloques Si logro meter la lana Soy el repro Ojo 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 Oh maigot Oh maigot Oh maigot Oh maigot Happy Feet Wombo Combo Ojo Ojo LOL Si si LOL 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 lo el venir sin venir sí chicos espero que les haya gustado mucho el vídeo la verdad pase como una hora grabando y me divertí bastante así que de verdad espero que les gustaba mucho el vídeo denle like comenten suscríbete y compartan siganme en twitter y nos vemos en el siguiente vídeo chicos gracias por todo y chau nos vemos en el siguiente vídeo a ver chau